Este será un tutorial sobre cómo realizar un pago. Primero, escriba el sitio web de NHI en su navegador. Siguiente, ingrese su correo electrónico y contraseña. Si acaba de aplicar a un programa de NHI, debería de haber recibido un correo electrónico con su información. Notará en la esquina derecha un icono que dice Mensajes. Selecciona lo que está arriba. A continuación, selecciona la factura que desea pagar. Y sigue las instrucciones de pago. Y es todo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el grupo de NHI.